Eso está celebrando un baile de máscaras por el deterioro de la imagen del hospital. Cuando eso se convierte en el nuevo director de relaciones públicas del hospital, quiere arreglar la mala imagen del hospital. Después de la muerte de Adil, decide organizar un baile de máscaras para levantar la moral. Nadie quiere gastar dinero en ropa. Como es estilista, comienza a coser ropa patrocinada con la ayuda de un amigo para coser. Intenta ser bueno con todos. Para convencer a su madre, consigue patrocinadores y asegura que no tiene dinero en el bolsillo. Buzlat da la noticia del globo de máscaras que se llevará a cabo al día siguiente, mientras recibe la reacción de los demás por nombrar a su hija la gerente de relaciones públicas. Buzlat también les dice que anunciará algo importante en el baile. Dos pacientes llegan al hospital. Se trata de un hombre llamado Rassi, que saltó allí para salvar a Merck, de 8 años, que cayó al estanque porque se rompió el hielo. Dado que tanto el hombre como el niño entran al agua fría, la temperatura de sus cuerpos es baja. Además, el hombre tuvo un infarto porque ya había tenido un infarto antes. Mientras el hombre dice que no merece tratamiento y quiere morir, el padre del niño se le acerca y empieza a gritar, asesino. Resulta que el mismo hombre golpeó con un auto a otro niño de 9 años de esta familia hace 5 años, causándole la muerte, y permaneció en prisión durante 3 años. Tienen que conectarse a la máquina de bypass e intervenir, pero tienen que esforzarse porque están todos llenos. Mientras Ali, Nasli y Ferman cuidan del hombre, Doruk, Demir y Tanju cuidan del niño. Pusieron el pulmón del niño en la lista de trasplantes camino a la bancarrota. El trasplante de pulmón de vivo a vivo no se ha hecho mucho, pero Ali convence a Ferman de su viabilidad. Luego van a quirófano porque al hombre no le importa darle su pulmón al niño y morir. Ambos sobreviven. Incluso si la familia al final no perdona al hombre, ceden sus derechos porque salvó a sus hijos. Doruk tiene una cita con la chica que le ha sido asignada y tiene derecho a abofetear a Demir porque ganó la apuesta. A lo largo de todo el episodio, asusta al niño de que disparará de repente. Golpea la pelota cuando está de buen humor. La enfermera Selvi no quiere venir porque es el día de conocer a Adil el Día del Globo. Después de que Ferman fue al baile, regresó y pidió traer a la enfermera Selvi al baile. Buzlat le pide a Doruk que vigile a eso además de a Ali. Cuando no quiere llegar al clímax y llama loca a su hija, le dice al hombre que lo vio robando medicamentos del almacén. Amenaza a Doruk con quitarle no solo su presente, sino incluso sus medallas pasadas. Cuando Ali se acerca a ellos, habla y se entera de que no lo quiere, pero que eso corre tras él y le dice a Buzlat. A pedido de eso, la mujer que estaba cosiendo en el baile de graduación llama a Nasli y le dice que hay un problema con su disfraz. Nasli va al taller de mujeres y se pone otro disfraz y lleva a la peluquera allí para arreglarse. Sin embargo, eso, que cortó el cable del ascensor en el que Nasli se subía justo cuando se marchaba, lo mantiene entre dos plantas. Como su amigo llevó el teléfono en su bolso y es un edificio antiguo, nadie escucha su voz. Viene al baile con Buzlat Ferman y Tanju Beliz. Hay bailes y celos. Beliz se molesta cuando Tanju insinúa su interés en Beliz. Por casualidad, una mujer que vive allí salva a Nasli. Nasli, que llegó al baile incluso tarde. Esta vez ella baila con Ali tocándose. Todos están sorprendidos. Eso, por otro lado, trató de acercarse y hablar con Ali antes de que llegara Nasli, pero no pudo lograr el resultado deseado. Buzlat planteó la idea de un hospital hermano para eclipsar el fondo de Adil Joya en el baile. Eso, por otro lado, llama a ese hospital y dice que si hay un caso que no pueden resolver, vendrán y lo resolverán con Miracle Dr. Ali Befa. Eso es el nuevo especialista en relaciones públicas del hospital. Dos pacientes llegan a la sala de emergencias del hospital. La mujer enferma a la que cuidan Nasli y Ali tiene una migraña persistente. Cuando hay que tomar un pedazo en la cabeza, se entiende que la mujer acudió al hospital cuando se requería el permiso para la cirugía, pero no su amante, sino su marido, aunque fuera en papel. Existe el riesgo de que la mujer olvide al hombre del que está enamorada después de la cirugía. Después de la operación, graban un video juntos para recordarle si se olvida. La mujer realmente se olvida de su nuevo amor. Ella mira el video, pero aún así decide continuar su vida con el hombre que está a punto de dejar. El paciente que cuidan de Mir y Doruk tiene un dolor constante en el estómago y pronto se casará. Cuando Doruk dice que la mujer no está enamorada del hombre y que no se casará, Demir y los dos hacen una apuesta. El hombre tenía el esqueleto de su gemelo en el vientre. Aunque esta rara condición no es peligrosa, se dice que una pieza rota puede poner en peligro la vida a medida que el esqueleto comienza a desintegrarse. Sin embargo, el hombre quiere operarse después del matrimonio. Luego se entiende que el problema es que el hombre que es el recolector no quiere dejar los fragmentos óseos. Se realiza la cirugía y se le dan las partículas al hombre. Cuando Doruk pierde su reclamo sobre la relación entre el hombre enfermo y la mujer, el amigo de la facultad de Acelia acepta salir a cenar con una chica llamada Saika. Todos extrañaron a Adil en el hospital y se fueron a su habitación sin conocerse. Después de enterarse de que Beril y Tanju administrarán el fondo creado para Adil, Ferman se da cuenta de algo. La relación entre su ex y Tanju ha comenzado a volverse demasiado estrecha. Se da cuenta de que Tanju fue a la casa de la mujer y pasó tiempo con su hija Leila. Esto provoca celos y discusiones con Beril. Ali se reconcilió con Nasli. Está muy feliz, pero la sensación de estar feliz porque Adil se va le hace sentir que está siendo injusto con su profesor. Ella trata de no mostrarle su tristeza a Nasli, pero Nasli finalmente entiende y dice, vamos a estar tristes juntos. Eso, que escapó de la clínica, quiere encontrarse con Ali, lo llama, pero Ali no puede abrirlo. Porque la señora Buzlat lo amenaza con Nasli todo el tiempo. Eso, por otro lado, piensa que se eliminó a sí mismo porque hizo las paces con Nasli y se enoja con él. Le promete a su madre que tomará los medicamentos e irá a terapia y, a cambio, quiere convertirse en el especialista en relaciones públicas del hospital. Al final del episodio, Buzlat reúne a todos y lo explica. Ali cae en coma después de la muerte de Adil. Ali ha estado en coma durante 10 días. Cuando Adil murió en el quirófano, cayó al suelo y no pudo volver a despertar. Todos son miserables excepto Buzlat.